¿Sobre qué es la feminización en un paciente transgénero? Nos informamos hoy con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novell. Cuando nos enfrentamos a un paciente transgénero que tiene deseo de tener un fenotipo femenino, lo que tenemos que ofrecerle es los diferentes puntos que el paciente puede optimizar. Y ahí lo dividimos, o lo que habitualmente lo que se hace es dividir en tres tercios el rostro. Se va a realizar el tercio superior que va de la implantación pilosa al reborde supraorbitario, el tercio medio que va del reborde supraorbitario a la base nasal, y el tercio inferior que va desde la base nasal al borde libre de la mandíbula, el borde inferior de la mandíbula. Centrándonos entonces en lo que sería el tercio superior, lo que primero vamos a realizar es la feminización de la implantación pilosa. El hombre tiene un marco que es con entradas, una distancia de lo que es la implantación pilosa con la ceja, que es diferente al de la mujer. Tiene entradas marcadas con un retroceso de la implantación pilosa que se hace mayor a medida que hay un envejecimiento y se hace en duda más si el paciente tiene una lopecia androgenética. En este sector lo que nosotros realizamos es el microimplante capilar. Con la técnica fue pelo a pelo. ¿Cómo se realiza acá? Es fundamental el diseño. El diseño de la implantación pilosa de la mujer es redondeado, a veces presenta forma de pico. Eso hay que realizarlo y colocarle implantes en ese sector, eliminando la entrada, o sea, eliminando el marco masculino. Entonces es fundamental que el paciente sepa de que se puede, desde lo que es la implantación pilosa, realizar la feminización del paciente, dándole un marco al rostro femenino. El pelo es el marco de la cara y es fundamental que se logre desde ese sector ya tener un excelente resultado. Centrándonos en el tercio medio, lo que se realiza para darle una feminización al rostro es, en primer lugar, poder colocarle un relleno con acido lurónico o una prótesis, en un caso ya más definitivo, a nivel de lo que es la región cigomática, para darle pómulos. Y también, dependiendo habitualmente, el hombre tiene una nariz más voluminosa, más grande, se puede realizar lo que es la rinoplastia. Llegando a lo que es el tercio inferior del paciente, lo que se realiza es un delineado del borde mandibular para también hacerlo más redondeado, que lo que se denominan los accidentes óseos, que son los bordes de las mandíbulas, sean más femeninos. Realizar procedimientos que van desde lo que es el marco de la cara a pequeños procedimientos, como es un relleno con acido lurónico, a nivel de pómulos, a nivel de mentón, a nivel de labios. Y fundamentalmente, que esto es novedoso en el país, es lograr la feminización mediante un microimplante capilar a nivel de la implantación pilosa.